¡Hola! ¡Muy bien! ¡Buenos días! Oye, vamos a juntar, nos hemos juntado hoy para tirar el chupinazo. Primero tenemos que estar bien sentados, eh, mirándome a mí, no metas el dedo, ¿no es? Mirándome a mí, tenemos unos presentadores, pero quiero que dices un aplauso a los petistas que han venido hoy, que nos han dejado aquí unas cuantas pancartas, ¿cómo se llaman? Los gigantes, ¿dónde están los gigantes? ¡Que aplaudan! ¡Que aplaudan ellos mismos! ¡Muy bien! ¡La Peña Siete Infantes de Lara! ¡Muy bien! ¡Venga! ¿Dónde está Peña San Mateo? ¿Dónde está Peña San Mateo? ¡Muy bien! Bueno, pues un aplauso para Peña San Mateo y otro para Peña Coco. Son todos de cuatro y cinco años. La Peña, la alegría y nueve, mucha emoción. ¡Muy bien! Yo los dejo con los presentadores. ¡Guapo! ¡Guapotito! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, si me están esperando, seguro que os calléis, ¿verdad? Si no, no, vamos a dejar de ver lo que va a ocurrir. A ver, eso es que por ahí, prima. Ahora sí, ¿verdad? ¡Venga, diente! Buenos días, un curso nuevo comienza y hemos venido a darle la bienvenida. Además, llegan las fiestas de San Mateo y es un motivo más para celebrar. Algunas clases van a presentar diferentes actividades para iniciar esta celebración. No ha dado tiempo a preparar cosas nuevas, así que nos ofrecen canciones y danzas de otros cursos. ¡Adelante! Comienza el tercer curso. ¡Ale, tercero, aplauso! ¡Ale, tercero! ¡Ale, tercero! ¡Ale, tercero! Gracias por ver el video.